Escuela de Biblia.com. Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. Cristo venció al diablo en la cruz y esa fue el arma con que Cristo venció al diablo. Por eso para nosotros es un símbolo. Vamos a capítulos y versículos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Para que ustedes comiencen a ver qué es la cruz para nosotros los cristianos. Ya no son palabras mías, ya dejé las palabras mías de yo. Ahora voy a hablarles las palabras mayores, las palabras de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leo la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Observen. Pero los que se salvan, esto dice a nosotros, es poder de Dios. Aquí pone dos grupos. Que el lenguaje de la cruz para unos es locura. Pero para nosotros los salvados, dice Pablo, él se mete para allá, para el saco de los salvados. La cruz para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, yo tengo la cruz como símbolo. Y cuando la señora decía que a ella le enseñaron que la cruz, que el diablo le tenía miedo a la cruz, es porque es el símbolo del poder de Dios. Y allí fue donde Dios venció al diablo. Y por eso nosotros decimos que el diablo le tiene miedo a la cruz, porque la cruz es poder de Dios. Nosotros en la Semana Santa, que es que se hace la adoración al misterio de la Santa Cruz. Voy a tratar de explicárselo, Francisco. Nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz, que significa que aquel que murió en la cruz es Dios. Y que estando en la cruz, muriendo por nosotros, es Dios y no dejó de ser Dios. Adoramos a ese que murió en la cruz. Ahora bien, ese que murió en la cruz es invisible, y usted lo sabe. Pero el símbolo de donde él murió para salvarnos es en la cruz. Y por eso nosotros adoramos el misterio de la Santa Cruz delante de la cruz. Pero, lejos de nosotros cree que la cruz es Dios. Dios, que manifestó su poder en la cruz. Él puede seguir manifestando su poder en la cruz. Y lo puede seguir manifestando. Y Él lo manifiesta donde Él quiera. Él manifiesta su poder. Él es Dios. Si Él no pudiera manifestar su poder en la cruz, no sería Dios, porque está limitado. Él manifiesta su poder donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Por eso se llama Dios. Si tuviera un límite, dejaría de ser Dios. Si usted me dice, Dios no puede manifestar su poder en la cruz, entonces no es Dios, porque está limitado. Pero, entonces, hoy yo quiero que usted mire, con la Sagrada Escritura, Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas, estúpidos. Mire cómo habla Pablo, de una manera fuerte. Gálatas, estúpido. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Fíjense esa frase. Como si lo estuvieran viendo. Un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. En la iglesia católica, nos sentimos orgullosos de dos. Del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. ¿Por qué del Cristo crucificado? Porque usted debe saberlo, Juan 3, 16. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. ¿Dónde está la muestra más excelsa, más grandiosa, lo maximito del amor de Dios? El Cristo crucificado. Ahí está la expresión maximita de lo que es el amor de Dios. Y Pablo se lo dice a los gálatas. Gálatas, ¿gálatas qué? Estúpidos. Gálatas, estúpidos. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Como si lo estuvieran viendo. Cristo crucificado tiene la expresión máxima del amor de Dios. Y eso es necesario para nosotros. Y el Cristo resucitado tiene la expresión máxima de lo que es el poder de Dios, que resucitó, que no se dejó someter a la muerte, sino que venció a la muerte. En la iglesia católica miramos las dos caras. Para nosotros es grandioso el Cristo resucitado. Grandioso, lo máximo. Pero también es grandioso y lo máximo el Cristo crucificado. Porque ahí nos salvó. Porque ahí nos amó. Porque de esa manera nosotros también podemos sobrellevar nuestro sufrimiento, como él mismo lo dijo, Marcos 8.34, que tenemos que llevar su cruz y seguirle su sufrir. Yo sé que a lo mejor por internet me puede estar viendo alguna persona y que me dice, señor cura, esa cita a Gálatas 3.13, ahí dice que la cruz es maldita. Ahí dice que la cruz es señal de muerte. Ustedes lo van a escuchar de la palabra de Dios, la van a leer, la van a escudriñar, y van a descubrir si dice que la cruz es maldita, pues señal de muerte, o no lo dice. Si lo dice, es palabra de Dios, y te alabamos, señor. Si no lo dice, entonces quiere decir que hay personas que manipulan la Sagrada Escritura. Que lo diga la palabra de Dios. Bueno. Gálatas 3.13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Lo que decía Francisco. Siga. Y en la calle escuchamos a la gente que dice, maldita la cruz. La Biblia dice en Gálatas 3.13, maldita la cruz. No digan mentiras. Dice, maldito el que muera en un madero. Muy distinto el que muera que la persona. Y el madero que es el objeto donde muere la persona. Muy distinto. No hay que confundir una cosa con la otra. Está en cualquier Biblia. Para ir uniendo una cita con la otra. Y tener una explicación clara de por qué el católico le tiene respeto a la cruz. Porque la tiene como un símbolo. Escuche como lo dice Hebreo 2.14. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición. Condición de nosotros, de carne y hueso como nosotros. La compartió Cristo. Siga. Y al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte. Es decir, al diablo. Al diablo. Ahí está en castellano. ¿Por qué el diablo le tiene miedo a la cruz? Porque fue en la cruz donde Cristo murió y le quitó con su muerte la autoridad al diablo. Entonces, cuando nuestros viejos nos decían que el diablo le tiene miedo a la cruz, es porque la Biblia dice que muriendo en la cruz, Cristo, ¿qué hizo? Mató a la muerte. Al morir, nos liberó. Al morir, pagó por el precio de nuestro pecado. Al morir, le quitó los poderes al diablo. Al morir, por eso, nosotros respetamos y recordamos al Cristo que murió en la cruz y al Cristo que resucitó, las dos caras de la moneda. Tan importante es el Cristo que resucitó, como importante es el Cristo que murió por nosotros. Y es la muestra del amor más grande, expresado en un símbolo. De este modo, liberó a los hombres. De este modo, liberó a los hombres. Símbolo de la liberación, del triunfo. De este modo, liberó a los hombres. Por eso decimos que nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Y ese ser salvo no significa que puedo pecar y hacer lo que sea, que ya me voy para el cielo, o sea, como sea. No. El salvo significa que si creo en Cristo y cumplo sus mandamientos, tengo certeza de poder ir al cielo, de gozar con Él eternamente. Pero no puedo quedarme diciendo, ya Cristo me salvó, yo soy salvo, y entonces voy a hacer lo que me venga en gana. No, así no es. Cristo me liberó de este modo. Como decía Pablo a los gálatas, gálatas insensatos. ¿Acaso no le prediqué a un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo? Y tan importante es ese Cristo en la cruz, que lo dice Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pablo, en esa misma sintonía, léalo, Gálatas 6, 14, en esa misma sintonía, Pablo viene a decir palabras muy claras, muy disientes, de lo que simboliza para nosotros la cruz. Óiganlo. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso. No quiero sentirme orgulloso. Más. Más. Que de la cruz de Cristo Jesús. Ah, caramba. Nuestro Señor. Ah, caramba. Entonces, si Pablo se siente orgulloso de la cruz de nuestro Señor, ¿por qué yo no me puedo sentir orgulloso de la cruz? Pero aquí está clarito. Pablo dice, en cuanto a mí, en cuanto a mí significa, no sé usted. Y quedó escrito como palabra de Dios, que él se siente orgulloso de la cruz de Cristo. Hermano Francisco, repóndeme una preguntita aquí. Usted me habló del cordero, y Cristo es el cordero. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero. ¿Como símbolo? ¿Como qué? ¿Como prototipo, tipo de Cristo? Otro tipo de Cristo. Hermano Francisco, ¿cómo se llamaba el objeto sobre el cual se sacrificaba el cordero? El altar. El altar. Y ese altar donde se sacrificaba el cordero, ¿era sagrado o no? Era sagrado. En el Nuevo Testamento, ¿dónde se sacrificó el cordero de Dios? En la cruz. En la cruz. ¿Y cómo llamaría el Antiguo Testamento a esa cruz donde fue sacrificado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El altar sagrado. Altar sagrado. O sea, miren, hermano Francisco, miren. Hermano Francisco. Lo que yo quería decir entonces es que la cruz sí es para nosotros importante porque es el altar donde se inmoló el cordero de Dios. Y si en el Antiguo Testamento dice que donde se inmolaba el cordero era algo sagrado, y si Cristo es el cordero nada más ni nada menos, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mil veces, con mucha más razón, ese altar, que es la cruz, pasa a ser sagrado e importante para nosotros. Porque ellos dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero colgado en forma horizontal. Bueno, entonces esa persona que nos está siguiendo por internet, por la radio, le voy a responder. Cuando Gálatas 3.13 dice que maldito es que cuelga de un madero, no está diciendo que no puede ser una cruz. Está hablando simplemente que el material donde se colgaba a la persona era de madera. Y por qué nosotros, incluso el testigo de Jehová, si cree que estoy hablando pamplinada, puede comenzar a buscar la Biblia. Y con la Biblia de los testigos de Jehová, y si alguno tiene alguna Biblia de los testigos de Jehová, aquí lo podemos corroborar. Y si no, en su caso lo puede mirar. Observemos por qué nosotros decimos que no puede ser un madero, como ellos dicen. Porque ellos dicen que el Cristo murió así. Es decir, con las manos para arriba, encima de la cabeza. Y no con las manos abiertas. Tenemos alguna cita donde nos puede mostrar que eso no puede ser. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 37. Mateo 27, 37, nos viene a decir un dato curioso. Un dato curioso que vamos a analizar. Mateo 27, 37. Encima de su cabeza. Escuchen, escuchen hermano, y los testigos de Jehová que me siguen. Perdone hermano Francisco, que ponga un ejemplo con usted, un momentico aquí. Ponga como si usted fuera Cristo crucificado de un madero. No se pare porque si no, no, no agarra la cámara. Si lo agarra la cámara. Ponga, ponga, ponga las manos aquí arriba. No, arriba. Escuche el testigo de Jehová que me ve. Aquí está el hermano dejando la representación. Él dice en la Biblia, sobre su cabeza. No dice sobre sus manos. Pusieron un letrero. Si Cristo hubiese muerto en un madero, diría sobre sus manos, colocaron un letrero. Ahora, es imposible, ponga las manos, no, ponga las manos así. Es imposible que sobre la cabeza pongan el letrero porque mire cómo quedan las manos. Y el letrero no era pequeño, era grande. Sobre su cabeza, no sobre sus manos, pusieron un letrero. El letrero era grande. ¿Dónde lo dice que era grande? Juan 19, 19. Expresa que ese letrero no podía ser pequeño. No podía estar sobre la cabeza si es como lo dice Juan 19, 19 en adelante. ¿Cómo lo dice? Para que ustedes se den cuenta que no puede ser sobre un madero. Tiene que ser sobre una cruz. Dale. Pilato mandó a escribir un letrero. Otra vez, perdón, y ustedes pónganse de pie. Pilato colocó, mandó a escribir un letrero, así como dice. Y ponerlo sobre la cruz. Ajá. Estaba escrito. Estaba escrito. Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Rey de los judíos. Entonces escuchen el letrero. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y estaba escrito en varios idiomas. Ponga cuidado. Muchos judíos leyeron este letrero. Pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Observe que lo leían desde lejos. Entonces el letrero era grande. Siga, siga. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Ahora pónganse así. ¿Cómo va a estar ese letrero aquí, en medio de las manos y de la cabeza? Si la gente lo podía leer desde lejos. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Era imposible. Además, la Biblia dice que no fue sobre sus manos. Fue sobre su cabeza. Para hacer su cabeza, ahora ponga las manos como un crucificado. Ahí puede el letrero ir perfectamente sobre la cabeza. Del tamaño que sea que la gente desde lejos lo pueda ver. Bueno, y como sabemos, otro dato, gracias hermano Francisco, otro dato que tiene que ser cruz, y que la cruz no era de hierro, que era de madera. Está en Juan capítulo 20, versículo, entonces miremoslo desde el 20-24. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Aquí es donde viene, aquí es, aquí es. No estaban con ellos cuando vino Jesús, siga. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él contestó. Escuche la respuesta de Tomás, escuche. Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos. Ahí, 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 la marca de los clavos. Perdón, hermano Francisco, pónganse de pie. Si está crucificado, un clavo aquí y otro clavo aquí, serían dos clavos. Entonces se habla en plural, los clavos. Si se crucificó, como dice aquí, sería un clavo. Entonces diría, hasta que no vea la marca del clavo en sus manos, ¿por qué no dice la marca del clavo? ¿Por qué dice la marca de los clavos en las manos? ¿Cómo se llamaría ese tipo de crucifixión en un solo madero? Ese sí es un gran lío, porque no sé. Lo que sí sé es que Jesús fue crucificado. Terminamos con la cita de San Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 18. Filipenses 3, 18. En Filipenses 3, 18, San Pablo nos viene a decir otra cosa interesante, otro dato interesante. O cómo se siente Pablo. Las dos cosas, lo que él dice, cómo se siente. Vamos a escuchar, Filipenses 3, 18. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo. Y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Escuche cómo Pablo le aconseja llorando. Este dato que la Biblia coloca, llamémoslo así, de un sentimiento de Pablo, llorando, deja mucho que decir. Dejanos desde el 17 de Luis. Sean imitadores míos. Miren, esta frase, gracias Luis por leer ese pedacito. Pablo dice, tienen que imitarme a mí. Sean imitadores míos. Como había dicho él, Dios me libre y gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Imítenme a mí. Sean imitadores míos. ¿En qué los tenemos que imitar? En muchas cosas. Pero una de las cosas que Pablo nos pide que lo imitemos aquí, es en respetar la cruz de Cristo. Es amar la cruz de Cristo. Sean imitadores míos. Hermanos. Y fíjense en lo que siguen nuestro ejemplo. Fíjense en lo que siguen el ejemplo. Ya no dio ejemplo. Siga. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ese no es el ejemplo de los cristianos. De los primeros cristianos, no. Ese no es el ejemplo de Pablo, no. El ejemplo de Pablo es no vivir como enemigo de la cruz de Cristo. Y él dice, sigan mi ejemplo. Reclama. Si eres cristiano, siga mi ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? No puedo ser cristiano odiando la cruz de Cristo. No puedo. Siga mi ejemplo. Entonces, caramba. Observe, hermanos queridos. Que le estoy dando cita, capítulo y versículo. Y cuando usted lo escuche en la calle, que la cruz de maldita, diga, palabra de Satanás. Porque no está en la Biblia. Por internet, el que me está viendo, si tiene la cita, me lo puede mandar. Y yo, con todo el gusto, lo recibo. No hay ningún problema. Pero la Biblia dice otra cosa. Compare. Yo le estoy hablando con citas bíblicas. Y le estoy demostrando lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, quedemos concluidos. Quedemos concluidos. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el altar donde se inmoló el Cordero para salvarnos. Él es el Salvador, Cristo. Pero respetamos ese altar. Y tener la cruz no te va a salvar ni me va a salvar. Tener a Cristo que murió en la cruz y en el Salvador, sí. Pero, sin embargo, la cruz es un símbolo de lo que es ser cristiano. Y yo tengo un distinto. www.escueladebiblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe. Con el Padre Luis Toro. www.escueladebiblia.com El Padre Luis Toro Esfeso